Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, desarrolla el concepto de selección natural o sobrevivencia de los más aptos. La teoría evolutiva de los seres vivos es considerada uno de los logros principales de la ciencia en el siglo XIX y supone que las variaciones útiles que se producen en las especies se conservan, mientras que las perjudiciales se destruyen. La variabilidad es la materia prima sobre la que actúa la selección natural. Desde los albores de la humanidad, la danza ha sido la actividad de convivencia e integración social más importante para la especie humana. Dicha característica permanece aún en los tiempos modernos. Sin embargo, como parte de un mecanismo natural de sobrevivencia dentro del salón de danza, los bailarines realizan esfuerzos por sobresalir dentro de su grupo al mostrar sus habilidades técnicas y artísticas. Durante esta acción, se pueden desencadenar una serie de alteraciones psicológicas que afectan la salud, ya que en el caso de la danza, el éxito estará condicionado a la valoración que los demás hacen sobre las habilidades de un bailarín. Las alteraciones psicológicas involucradas pueden tener su origen de distintas fuentes. Las preocupaciones por realizar de manera perfecta actividades tan sencillas como los ejercicios de la clase o bien, más complejas como la participación en competencias o audiciones. La psicología de la sobrevivencia en la danza pone en juego la autoestima de un bailarín, así como estados emocionales negativos característicos de desórdenes psiquiátricos como la ansiedad y la depresión. Fisiológicamente, el sistema biológico puede ser el más sensible a la respuesta de la evaluación y aceptación sociales a través de la generación de estrés, implicando trastornos orgánicos como pérdida de sueño, aumento en el peso corporal o problemas digestivos. Por otro lado, aunque la presión por sobresalir en la danza puede ocasionar efectos negativos en la salud, la capacidad de mantener la estabilidad fisiológica en respuesta a condiciones desfavorables de estrés es una característica esencial para la sobrevivencia de un individuo, garantizando así el éxito de los bailarines. Con esto, se demuestra que incluso en la danza se aplica la teoría de la selección natural de Darwin. Gracias. 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 Gracias.